hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo el tema de hoy sería dragones divinos bien respecto a dragones divinos nos vamos a este rambito y luego se ocurre un cuadrado dragones divinos y aquí los dragones en este tema de dragones cuando nosotros iniciamos el juego al inicio nos van a dar unos cristales para poder activar el dragón divino que es el dragón divino del escarcha luego de cuando van avanzando de nivel van a poder activar el de la vida y luego ahora después de activar estos tres dragones ustedes tienen la posibilidad de adquirir el dragón divino de la ciudad como lo podemos activar con nivel pero si se puede comprar o bien adquirir fragmentos un fragmento al día lo adquirimos aquí en diario en la parte de abajo tasa de actividad y aquí con 250 puntos de tasa de actividad diaria obtenemos un fragmento del dragón luego de obtener 60 fragmentos nos vamos a sintetizar nos vamos a apariencia y buscamos la opción donde dice dragones divinos aquí está una vez completado los 60 fragmentos no es la forma más económica de adquirirlo van a poder sintetizar este dragón y con ello ya van a poder adquirir la espada una vez adquirido el dragón se van a la tienda tienda de marcas de nombre aquí van a poder obtener la espada lo que es con menos fragmentos y también más fragmentos de dragones y en caso ustedes desean y continuar potenciando las estrellas ahora posteriormente a ello este dragón también lo podemos obtener aquí si nos vamos al big 10 no podemos comprar el paquete y obtenemos los dos de no cuando lleguen a big 10 pueden comprar el paquete con 5.390 de diamantes obtienen el dragón y el espado para que puedan activar los alamos al ambos al mismo tiempo y luego de ello hay más dragones cuando uno tengo desbloqueado como el dragón divino del juego del tiempo y del espacio estos dragones ya son dragones de torres como yo le llamo o también lo puedes adquirir en los eventos de torre no a que le llamo ello es un evento donde ustedes tienen que llegar a 3600 puntos llegar a la cima y ahí van a poder obtener uno de los dragones siempre y cuando esté durante ese evento son tres días a veces se activa los martes miércoles y jueves la primera torre de la semana y la segunda se activa los viernes sábado y domingo ahora también podemos obtener este estos dragones o dioses ya que yo también tengo aquí diosa de la tormenta y comprándolos con o cambiándolos con escamas de dragón bien que es otra manera también recuerden que al activar el dragón también necesitan el arma bien para poder activar el arma y continuar ya que el arma cuando ustedes vayan subiendo el arma el nivel con ello van a ir subiendo los esquiles o sea el nivel de los esquiles de su dragón de acuerdo con ellos van a incrementar los esquiles de su dragón de acuerdo a ustedes como vayan potenciando el arma ascendiendo el arma de acuerdo de esta manera algo muy curioso como pueden ver estos estos dragones que voy teniendo o con la diosa de la tormenta tiene equipo estos equipos normalmente nosotros los podemos conseguir con 10 fragmentos ojo que los equipos lo conseguimos en el evento de uno versus uno aquí bien nos vamos a clasificación y recompensas las recompensas nos vamos a detalle de recompensas y aquí como pueden ver les recomendaría así que queden dentro de los 32 primeros ya que a partir del 33 a más solamente le van a dar tres fragmentos y para hacer un equipo de uno de los dragones necesitan diez fragmentos no para hacer uno dentro de los 32 como pueden ver es lo que le otorgan al primer lugar o hay campeón 25 al segundo 20 fragmentos ahí pueden hacer hasta dos al tercer puesto también le tolgan 20 y luego va bajando también durante el evento también ustedes pueden adquirir recompensas no fragmentos incluso aquí están como pueden ver llegando a las ligas entonces otros otros también por batalla no a las 150 batallas y las 200 batallas le otorgan bueno 120 disculpe 120 150 y 200 no lo otorga un fragmento más fragmentos también se activa lo que viene a ser el mercado mundial el mercado mundial se activa un día posterior del evento de uno versus uno ese es el evento uno versus uno son los días martes jueves y sábado entonces esto se activa el día siguiente aquí también van a poder adquirir como pujando 250 diamantes por un fragmento de esta manera también pueden ustedes acumular más fragmentos ahora eso es respecto a los equipos como cascos armadura crevas botas túnica y guantes solamente de esos van a poder adquirir los del evento uno versus uno sobre las armas las armas si se obtienen en los eventos de los días sábados los eventos de los días sábados que llamamos dominio de gremio en dominio de gremio solamente solamente van a obtener este cofre de acuerdo los tres primeros gremios los tres primeros lugares del grado es el cuarto lugar no les va a aparecer en la subasta de gremio este como podemos saber que nos toca el que gane el primer lugar es el campeón del dominio de gremio de esos cuatro gremios del grado s va a obtener estas recompensas y bueno aquí está detallando el grado s los primeros cuatro y aquí está como pueden ver los tres primeros le vamos a otorgar el cofre de y del arma divina en color rojo también al segundo lugar y en el primer lugar le vamos a otorgar va a ver este va a ser la racha para el primer lugar sólo para el primer lugar la primera racha o sea o la primera semana le va a tocar el cofre rojo y luego la segunda racha ya va a tener el cofre dracónico luego el rojo de nuevo y luego dracónico se va alternando pero para nosotros poder activar este dragón es decir ustedes cuando tengan el dragón todos estos estos equipos van a estar desbloqueados el único que van a tener activo es el descarcha pero como activo los demás para poder activar el que sigue primero debo completar el descarcha todos los equipos incluyendo las armas pero las armas deben estar dracónicas o con la bendición como se llama ahora si en caso ustedes adquieren el cofre rojo pueden adquirir este material nos vamos a tienda bueno mejor a sintetizar buscamos donde dice arma de dragón divino mira por ejemplo si nosotros adquirimos el arma roja no necesariamente tenemos que esperar a que nos salga dracónica de nuevo ustedes mismos pueden transformar esa arma dracónica o bueno pueden bendecirla comer con esta con este punto donde lo adquirimos nos vamos al límite de compra semanal y podemos adquirir dos buses no por dos mil diamantes cada uno con esto nos podemos pasar a dracónico sin necesidad de esperar otra semana no ganar el evento y hacerlo divino ya que ahí perdería rubíes no hay tiempo sobre todo bien de esta manera volvemos a la conica una vez que volvamos a la con y con nuestro primer dragón bueno solamente las armas ya que el equipo por defecto es de este color se va a activar las ranuras del siguiente de la conciencia de la vida de igual manera equipar todos los equipos no es igual manera color rojo como pueden ver pero las armas también tienen que bendecirlas de la manera que les explique luego que activen el dragón de la vida o sea completen todo se va a activar automáticamente el de la vida luego cuando terminen el de la vida se va a activar por último el dragón o dragón de oscuridad aquí como pueden ver ya está causado a los otros equipos porque la verdad no lo sabría decir pero he realizado el mismo proceso para los cuatro dragones y aquí solamente me ahora con respecto de los otros dioses o dragones de esos cuatro primeros que les menciono estos equipos si la van a poder adquirir con como se llama con las escamas de dragón con las escamas de dragón ustedes van a poder adquirir el equipamiento de los dioses o dragones posteriores a los cuatro primeros que les dije no de esa manera van a poder adquirir ahora una vez que ustedes vayan completando cuando vayan activando los juegos como le llaman el mismo no el mismo el mismo dragón se van a ir activando bonos como pueden ver ahora si ustedes alguna vez deciden adquirir algún dragón externo va a depender mucho de qué equipo están usando por ejemplo el dragón bueno la diosa de la tormenta me da una defensa de 5% en jugador con jugador que es el pvp pero si ustedes quieren un dragón de ataque o rápido pueden escoger entre nectuno bien que sirve bastante y ayuda a aquellos que se vayan para el título de escarcha el señor divino de escarcha ayuda bastante también pueden utilizar bueno el dragón negro también es bueno utilizando de una manera correcta con los equipos adecuados no me refiero a montura alas y todo lo demás la diferencia es que éste tiene tres estiles pero los los dragones posteriores tienen cuatro es la única diferencia si no el dragón de la oscuridad también estaría adentro bueno nectuno como le mencionaba dios de la guerra y dios de la venganza son los dragones de ataque que hasta el momento he visto que están bueno si existen más no tengo claro exactamente cuáles son los demás pero podemos buscarlos aquí no nos vamos a equipos al lado divino y acá como pueden ver tenemos todos los todos los dioses o dragones de escarcha dragón de la vida de la oscuridad del tiempo del espacio después tenemos los dios de actú no dios de la guerra que restan sus equipos pero no nos permiten este sintetizarlo ya lo intenté pero no nos lo deja bien nos deja con los equipos del 1 versus 1 dios de la venganza después tenemos dios de la luna creciente diosa de la noche diosa de la justicia y diosa de la tormenta que es la que tengo actualmente por ejemplo estos equipos como pueden ver nos dan fragmentos pero estos fragmentos no los obtenemos en el evento de 1 versus 1 sino en eventos como dice aquí bien esa es otra manera de obtenerlos en amigos los esquiles como les mencionaba van a subir de acuerdo a como ustedes vayan ascendiendo el arma de acuerdo de acuerdo como vayan haciendo ustedes el arma va a ascender los esquiles de su dragón luego ahí pueden ver que tenemos también una habilidad asignada esa habilidad asignada va a depender de los dragones videntes de los dragones videntes no sé en el que ustedes más les convenga de acuerdo a su habilidad que tiene pueden leer el skill y con ello utilizar a dragón correcto no va a depender de mucha práctica no solamente recargar como muchos lo hacen pero les recomiendo si te cierra un poco bien amigos ahora si quieren potenciar sus dragones tanto el dragón de la vida escarcha de la luz o el dragón de la oscuridad van a poder potenciarlo con fragmentos vamos a tienda tienda de marcas en renombre vamos a poder encontrar fragmentos del dragón de la oscuridad bien y con cupones nos vamos a dragones divinos vamos a poder obtener bien fragmentos como pueden ver de los mismos de los tres primeros dragones escarcha luz y de la vida de los tres vamos a poder atender este fragmentos y con ello subirlos no tenemos estos cupones bueno nos vamos solamente a los dos son diarios a los dos generarios y vamos a poder obtener también incluso de las tías de divinidad que es para incrementar el nivel del que es para poder aquí como pueden ver la caja nos pide cristal de divinidad que es avanzado no adquirimos el normal luego lo funcionamos al fragmento divinidad y por último el cristal de divinidad y ahora me aparte de los juegos que la activa también cada dragón no lo pueden ver activa un atributos, bueno cada equipo, un atributo de 3%, 3% y también incluso los equipos bendecidos como pueden ver de momento si en caso no adquieren un dragón posterior no les recomiendo que utilicen bastante descarcha que es de ataque, tiene recuperación de la vida y esa defensa, bueno en este caso sería el de la luz y si obtiene el dragón de oscuridad es un dragón que tiene recuperación mediante la oscuridad que emerge en el momento de pelear más un ataque, es como si fuera un dragón de la vida, descarcha y luz al mismo tiempo pero no al 100%, tiene un porcentaje de cada uno, bien como también sirve, va a depender de ustedes como lo utilicen, bien amigos eso es todo respecto a los dragones divinos si tienen alguna duda o consulta la pueden hacer llegar sus consultas a través de este vídeo parte de abajo en comentarios y gustosamente le podemos ayudar que tengan usted muy buen día hasta un siguiente vídeo